Corre todo esto de los parales No más de no decirte hoy con la abuelita que no sale Me dijiste que no amabas y me metiste No más de no decirte hoy con la abuelita que en grata fuiste ¡Ánimo, ánimo, primo! ¡Salud, guerrero! Por aquí te presentes, amigos de Guerrero El palco que me pusiste se está llegando No más de no decirte hoy con la abuelita que a mí me toca No más de no decirte hoy con la abuelita que a mí me toca No más de no decirte hoy con la abuelita que en grata fuiste No más de no decirte hoy con la abuelita que a mí me toca No más de no decirte hoy con la abuelita que a mí me toca